Hoy en día en Michoacán no se tienen datos de asociación entre gobiernos municipales y grupos del crimen organizado, así lo sustentó Adrián López Solís, secretario de gobierno de la entidad, quien aseguró que el llamado hecho hace unos días por el gobernador Silván Orioles a los ediles es para que no cedan ante presiones de control de los delincuentes. En este sentido no se trata de estigmatizar ni de señalar a determinados presidentes municipales, por el contrario se trata de darles las condiciones de fortaleza anímica, de fortaleza material para que resistan este tipo de embates. El secretario estableció que en el pleno uso de sus facultades políticas, él y otros funcionarios del gobierno estatal asistieron al mitin donde se celebró el 28 aniversario del PRD. Asentó existen días de azueto donde no se comprometen los recursos públicos y las responsabilidades que giran alrededor de la actividad gubernamental, por lo que no se afectó derechos de terceros. Todos los servidores públicos en uso de nuestros derechos políticos podemos realizar ese tipo de actividades siempre y cuando no comprometa el uso de recursos públicos y no trastoque las condiciones de estabilidad, de igualdad, de imparcialidad que debe haber en la función pública. Finalmente, López Solís comunicó que el esquema de servicios integrales del gobierno estatal ha rendido buenos frutos al momento, tal es el caso de los avances en la comunidad de Zenobio Moreno, Pinsándaro, Úspero y una gran cantidad de colonias de Morelia. Con imágenes de Juan Errejón, Ricardo Esquivel Villalba, Noti Video.